Durante la mañana de este miércoles se registró un choque entre la ruta A9 alimentadora de la red urbana de transporte articulado y una camioneta particular en el cruce de la 3 Poniente y 25 Sur en la colonia La Paz de la ciudad de Puebla. Tras este incidente, la unidad de transporte público se impactó contra un inmueble. Afortunadamente no hubo lesionados. Al lugar arribaron elementos de tránsito municipal para fincar responsabilidades, así como el retiro de las unidades para evitar percances mayores. Vicente Jonathan, alias El Pillo, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Este hombre está identificado como la mano derecha de la banda criminal que dirigía El Croquis en la ciudad de Puebla. El grupo delictivo está relacionado a delitos de alto impacto como homicidios, secuestros y extorsiones. Tras la captura de El Croquis en el estado de Veracruz hace unos días, continuaron las labores de investigación, lo que permitió ubicar el martes 30 de agosto a El Pillo, quien estaba en posesión de diversas sustancias con apariencia de drogas conocidas como cristal y marihuana, así como de cartuchos útiles para arma larga. Floselo fue sentenciado a 29 años de cárcel acusado de los delitos de asesinato e intento de homicidio contra dos policías municipales de la ciudad de Puebla el pasado 22 de julio de 2007. De acuerdo a las investigaciones, los elementos acudieron al llamado de una mujer que era agredida por el sentenciado en la colonia Insurgentes Oriente, pero al llegar fueron atacados a balazos. Uno de ellos falleció al instante y el otro resultó con varias lesiones. Eliseo, David alias El Aguacate, Javier El Pinocho, librado alias Massinger y Sergio El Trujeque, quienes se desempeñaban como custodios del Cerezo de Tepeji de Rodríguez, son investigados por el homicidio de un reo el pasado 17 de agosto de 2022. Fue la Fiscalía General del Estado la encargada de ejecutar las órdenes de aprehensión contra los policías estatales custodios, acusados de presuntamente privar de la vida a un joven reo de 26 años de edad. Incluso el gobernador del Estado, Miguel Barbosa Huerta, confirmó el aseguramiento de los probables asesinos. Del PPL asesinado en Tepeji. Primero había dos detenidos, hoy hay otros dos detenidos, ya están los cuatro, y los dos PPLs que están adentro forman parte ya del proceso, porque su libertad corre a cargo del Estado, del sistema de justicia estatal. Entonces, vamos, vamos, vamos. Víctor Ordóñez, Noti13